Painilla, listos Painilla, listos Painilla, listos Painilla, listos Painilla Lo que tú eres Pain거를 Crypto Y el mantener Lo que tú eres Painilla, listos Painilla, listos ¡Pare! ¡Pare! Un plan de aterrizar en la playa, comenzar a navegar en la calma superficial. Estrellas cantar, en el mar de mi, tu visión, y el dolor se amparan. Y de ir a tocar, los heridos al que vive en la iglesia, a la calma superficial. Un plan de aterrizar en la playa, comenzar a navegar en la calma superficial. Un plan de aterrizar en la playa, comenzar a navegar en la calma superficial. Un plan de aterrizar en la calma superficial. Adió 놀-con. Un plan de aterrizar en la calma superficial. Un plan de aterrizar en la calma superficial. ¡Suscríbete! Me hace quedar Si no hay que no intento No importa lo que fue sucediendo Esto pasó y no me entiendo No olvide, dime, momento Mi mala memoria Me confunde Me hace quedar Mi mala memoria Me confunde Quiero recordar Quiero recordar Mi mala memoria Me confunde Mi mala memoria No me confunde Me hace quedar Me hace quedar Mi mala memoria Me hace quedar Mi mala memoria Me hace quedar Mi mala memoria 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 Conmigo hoy será un gran momento Ven, miremos la ciudad Aunque lo sea Corea Corea Ven y ven, no pasas a nadie Serás parte de mi sangre aquí Ven y ven, escápate Andemos juntos para siempre los dos Ven y ven, apúrate Miremos todo pasar Aunque lo sea Corea Corea A veces, siento que no hay más que hacer Pero, estás conmigo Yo siento, todo gira por ti Cuando el Señor se ve Ven, abrazame Vivamos el presente por hoy Ven y ven, levántate Y aunque tú no lo creas Ya estamos Corea 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 Amén Padra Amén Gracias por ver el video. Gracias. 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 en su medísimo lapso de fragilidad cuando tú estás cerca de ti, suspiro de final que va comiéndome en los pies Enciéndome tan solo un poco de la luz que llevas tú oirás Curioso es que mientras más lejos yo estoy, tú estás aquí Se acabó el sentido, que ya con ti no hay más Más Se acabó el vacío, que hoy solo tengo más Tan solo es un brevísimo lapso de fragilidad Cuando tú estás Cuando tú estás cerca de ti, suspiro de final que va comiéndome en los pies Se acabó el sentido, que ya con ti no hay más Más Se acabó el vacío, que hoy solo tengo más Vos Tan cerca los dos, pero realmente no sabés Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás? Gracias Gracias